And tell me when you call me señorita y chihuahua No sé qué pasa. Bienvenidos a En el Futuro. Volví de la exploración porque se me traseaba todo y he puesto durante la noche estas farolas que si me quito el casco, supuestamente se va a ver que está todo iluminado. Aparte de los faroles aquí del mod de Chaoscraft, estas farolas de Chaoscraft se iluminaban, pero aparte lo que hice fue poner estos faroles del Immersive Engineering para poder iluminarme mejor. Y hoy, aparte, hice Like 2, que me parece que voy a tener que poner un sistema de Reston por aquí que me permita abrir y cerrar las puertas de un lado y del otro de la casa. Para eso voy a probar, porque si no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo nosotros habíamos implementado un sistema de Reston por Tix en una serie hace mucho, mucho tiempo en un país muy lejano. Quiero volver a ver si lo puedo implementar. El sistema de Reston era algo que a mí no me llevo muy bien, porque básicamente es lo que menos he practicado en Minecraft. Los sistemas de Reston son cosas complejas y que requieren tiempo quizás, así que lo que voy a hacer va a ser agarrar unas cuantas entorcias de Reston, repetidores y que tú que tal, y probar a ver si me sale. Pueden pasar dos cosas. La primera que me sale muy mal, que es casi lo más normal. Voy a ver si puedo hacer primero un cambiador de frecuencia de Reston que se hacía, creo que emitiendo una señal de Reston y haciendo que se apague. Creo que estos son repetidores, así que me los llevo y me voy a llevar varios Tix de Reston y voy a crearme un botón. ¿Puedo hacer un botón de esto? Voy a crearme un botoncito. Ese es el lugar debe estar más humillado. Me voy a llevar uno de piedra. Creo que esto se hacía botón, sí, perfecto. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. No he hecho grandes cambios en la casa. Básicamente vi esto y dije, ¿por qué no utilizo eso para hacer un enorme sistema de Light Bridges and Doors, lo cual me permite abrir en su momento la catarata? Porque para quienes no sepa más que voy a poner un sistema de Light Bridges and Doors con agua. Y ese sistema de Light Bridges va a hacer que se abra el agua y caiga, lo cual va a estar súper bien. No se dan ni idea. Voy a hacer las pruebas afuera de la casa, ¿vale? Porque tiene un truco que me ha aprendido con respecto a las puertas. Eso es lo que quiero mecanizar. Porque lo más seguro es que si aplico varios sistemas, termine utilizándolos todos de una forma y de otra. A ver, esto es una antorcha de Reston encendida porque vemos el polvete de Reston. Ahora, tiene que haber una forma, porque yo esto me lo estudié en el árbol, de hacer que esta señal de Reston, ¿ven? Ahí se quemó, ¿vale? Y esto si nosotros le damos un tick, se vuelve a quemar. O sea, que esto lo que hace... Creo que esto en algún momento invertía la señal de Reston. Vale. Ok, lo que hace es que cuando recibe una señal de Reston, quema toda la señal de Reston. Quema toda la señal de Reston. Pero no me acuerdo como se hacía para invertir la señal. ¿Sabes a lo que me refiero? En realidad, yo lo que puedo hacer con esto... Es... Emitir una señal de Rest... Claro, si yo emito una señal de Reston en esto... Tengo un momentito que voy a hacer... Voy a hacer la prueba como tal. Bien. Bien. Es el momentito que se... Ponerle que llevo estos. Llevo esto. A ver. Aquí... Se va a aplicar la señal. ¿No? Tenemos todos de acuerdo. En realidad lo conecto con un botón y ya está No sé que me estoy haciendo tanto Ah, no, porque quiero que Que los botones se ponen ahora en formado vertical Vale, enciende y apaga Una palanca Simplemente Encendería o apagaría Pero lo que yo quiero Lo que yo quiero Es que enciendan los dos al mismo tiempo Lo que quiero yo es que Se enciende y se apague Lo que tiene que hacer Es que cuando yo le doy a botón Corte la señal de Reston Y para eso creo que necesito un comparador de Reston con Reston encendida permanentemente Vale Vamos a hacer así Esto se cierra, bien Creo que los comparadores de Reston funcionaba que cuando sucedía una señal de Reston a un dispositivo Cortaba la señal de Reston que menos influencia tiene sobre ese comparador No sé si tengo un comparador No sé si tengo un comparador Para que como se hacen los comparadores Los comparadores se trastean Con tres palancas Uno de cuarzo Y piedra Se agarra Se agarra Un poquito de piedra Tres El botón Le voy a dejar esto Le voy a dejar esto Me llevo Me llevo Uno de cuarzo Y Eh Tres Tres Antorchas de Reston Y con esto hago un Reston comparador Los tutoriales bailamos en relación Si yo me hubiese visto los tutoriales Por cierto, hay un videito que después vamos a probar de hacerlo Quiero hacer un... Quiero hacer varias cosas Pero... Pero bueno Vamos a ver cómo funcionan los Reston con... Dos Comparadores de Reston Voy a dejar de llamarlo en inglés A ver Si yo mal no recuerdo Este bicho de aquí Funcionaba de forma tal Eh... Sustractor Comparador Sustractor Comparador Comparador Tenemos el uno El dos Y lo llevo para allá Supuestamente Esta bicha de aquí Lo que hacía Era Ehm... Es el nueve A ver No, estoy en cuestión Ehm... Esto sí Esto sí Esto sí Me va bien Y como funciona esto Se supone que en algún punto tiene que funcionar algo, ¿vale? No, no, no No tiene punta D Ehm... Esto tendría que mandar... Vale, manda una señal de Reston que sigue de largo Yo pongo esto aquí... Como que chupa señal de Reston Vale... Al recibir una señal de Reston de este lado... Poder uno, poder cero, poder cero... Vale... 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 Lo tengo que poner en comparar... Y ahora sí... Si yo pongo esto aquí... Supuestamente... Supuestamente... Emite... La señal de Reston que recibe más fuerte... Pongo así... Al ser esta señal más fuerte que esta... La corta... Ok... Esta al ser más fuerte la cortaría también... Perfecto... Ok... Ok... Ya sé... Ya sé cómo funciona un comparador de Reston... Por lo tanto... Esto si lo aplicamos a esta maquinita de acá... Que tenemos aquí... Es que... Claro... Cuando el pico es demasiado chito... No lo puedes controlar... ¡Oh por Dios! He perdido las manos... Ponemos esto... Ponemos esto... Y rompo esto... Y rompo esto... Lo que tengo que aplicar aquí... Es poner losas... Voy a poner losas... Porque ahí supongo que en algún momento irá un techo, ¿no? Poner el comparador de Reston o Pulte en un sistema de Reston... Que reciba la señal de Reston... Que corta la señal de costado... Ustedes no entienden nada... Yo tampoco he... Así que... Casi un hype... Eh... Tengo... Marble... No tengo más Marble... Sí, tengo Marble aquí... Y tengo el Chiselle... Agarramos el Chiselle... Lo ponemos en Marble aquí... Lo transformamos en el Polisher Marble... Este que tenía yo... Y... Vamos a transformarlo en losas... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahorita... Y... Volví... Además tenía que preguntar lo de la Reston... Porque saben que si lo... Después lo... Lo hago mal... Yo... Como soy yo... No voy a volver a cambiarlo... Lo saben... Así que... Voy a... Quitar esto de aquí... Eh... Y creo que no voy a necesitar un comparador de Reston para cada... Para cada... Para cada sistema... El que tengo que hacer aquí es... Poner las losas... Después voy a hacer una... Un... Un sistema de Reston bonito... O sea... Lo voy a hacer bien... Pero yo con que las puertas... Queden bien de primeras... Eh... Lo aplico y ya está... ¿Saben? Y después cierro todo alrededor... Y queda el mecanismo adentro... A ver... Aquí no se pueden poner... No se pueden poner losas... Por lo tanto... Lo que tengo que hacer... Es... Eh... Esto me va a tomar el bloque que está directamente arriba... Ah... Me duele... Me duele la parte de adentro de la nariz... No sé por qué... Quitamos esto... Lo quitamos... Lo quitamos... Lo quitamos... Lo quitamos... Pero bueno... Esto lo pongo aquí... Y... Esto... Lo pongo... Y... Esto... Lo pongo... Aquí... Y esto... Aquí... Y esto... Ahora esto... Chicos... Hay... Que encenderlo... Y... ¿Cómo lo enciendo? Ponerlo... Esto... Veo... Una señal de arresto... En realidad... Esto está de más... Porque... Lo único que tendré que hacer aquí... Es taparlo... Por lo tanto... Si yo quito esto... Y... Pongo una señal de arresto... Y... Yo qué sé... De costado... ¿No? De uno de los costados... No... De uno de los costados... No... Eh... Ponle... Aquí... No... Aquí... Aquí... Alimenta... Alimenta... Ahí está... Alimenta... Esa de adentro... Alimenta... Pero claro... No la puedo poner ahí... A ver... Aquí... La podría poner uno arriba ¿Por qué no alimenta ahí? Ya les digo que no soy el mejor en mi camino de resto Ya se los digo yo Y aquí no lo puedo poner porque esta la camiseta Aquí Y ahí ilumina Vale Ahora lo que hay que hacer es Ahí está Eso ilumina todo No sé por qué una puerta se ve más fuerte que la otra Pero bueno Ahora No le voy a sacar esa que quedó mal ahí arriba Voy a poner el bloque correspondiente Que esto simplemente se soluciona haciendo así Y poniendo esto y listo Ahí está Ahora Esto es una señal continua Lo que tengo que hacer yo ahora Es Sacar la señal continua de acá adentro Que lo voy a hacer por el otro lado de la señal de resto Así Así Y hacer un caminito Voy a hacerlo con esta arenisca Vale Vale Voy a hacer un caminito por aquí Con resto Supuestamente No Claro La señal de resto no tiene que estar encendida por aquí Tiene que estar encendida Por la antorcha de resto de aquel lado Vale Que lío Que lío que me estoy haciendo en un momento Esto Esta señal de resto Digamos que viene hasta aquí Y lo enciende Esto 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 Bien Ahí tenemos la señal de resto Que va a alimentar toda la puerta O todas las puertas Ahora bien Tengo que hacer Esto de forma tal Que Yo dándole una palanca Que tendría que estar aquí No Creo que lo que tengo que hacer es esto Lo que tengo que hacer es correr toda la señal Uno Hacia el costado Ustedes quédense tranquilos que en mi cabeza En mi cabeza ya está todo bien Y armadito Esto lo pongo aquí Y ahora La señal de resto en madre Es esta Por lo tanto Esto es un Eh... Repetidor El comparador Este comparador El comparador Que es este que tengo aquí Lo tengo que poner Aquí Y ahora el comparador no me... No compara El comparador no compara porque es claro Eso significa que si el comparador es plano Voy a quitar Esto Este Este pico es una maravilla pero claro Para sutilezas no sirve Voy a quitar esto De aquí Y ahora Cambio esto por este Y Y Eh... Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Quito esto Y pongo esto Y pongo esto Y Eh... No Uno más arriba Eh... La de esto por favor Un momento Un... 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 pongo entonces esto, esto, quito esto y pongo esto y ahora la señal de resto que hice venir por aquel lado la voy a hacer venir por aquí así, aquí va el comparador y la resto y enciende, muy bien, ahora lo voy a hacer con tierra porque tengo bloques de tierra hago esto, ok, ok, pongo el botón, el botón, no sé dónde está, aquí tiene que estar, supuestamente, este no es un botón, este no es un botón, el botón está aquí si se entiende lo que estoy queriendo hacer, perfecto, si no, 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 no esto tiene que girar uno más hacia arriba uno más hacia arriba hacia abajo aquí va a ir el botón ok, por lo tanto esto no va el de arriba sí y ese tampoco va pero el de arriba sí entonces esto va aquí y aquí pero no, porque se mezcla con esto tiene que ser uno bueno, si le meto un repetidor es que el mecanismo tendría que ser mucho más grande, ¿sabes? a ver la idea general vendría a ser que si yo hago esto ya tiene que funcionar porque vengo pongo la otra señal de redstone aquí le doy al botoncito de los cojones estoy aquí y toda la señal de redstone abre y cierra la puerta ¿ven? yo le doy al botón paso y listo el tema es que necesito lo mismo para afuera que sería darle 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 si yo pongo el botón si lo cambio de aquí porque no sé cómo interactúa un botón de redstone con una señal de redstone ya encendida ¿sabes? botón no sé cómo interactúa un botón de redstone con una señal de redstone esto lo tengo que quitar y tengo que poner esto y el botón ahora sí aquí ¿va a quedar un poco expuesto hacia afuera? sí va a quedar un poco expuesto hacia afuera y lo mismo este mismo aparatejo tiene que ir para allá pero ¿qué pasa? yo no quiero que esto salga hacia afuera por lo tanto lo que tengo que hacer es voy a quitar esta tierra de aquí un momento y voy a ponerla hacia afuera de forma tal que lo único que tengo que cubrir yo es la señal de redstone hacia afuera entonces esto viene así aquí dobla y se mete para abajo por lo tanto si yo pongo esto aquí esto aquí y aquí ponemos la antrocha o la puedo poner hacia adentro creo que no aquí no tiene que ser aquí y aquí esto lo tapo y queda preparado todo el sistema le doy al botoncito abre la puerta y vuelvo a salir lo mismo para el otro lado ¿puedo cortar hacer el circuito lo que queda de grabación? sí puedo hacerlo ponele porque ya sé cómo es lo único que necesito es el repeater lo voy a hacer de tierra por el momento pero claro esto está esto de aquí son uno uno para el costado uno para el costado uno hacia abajo y este son tres ¿no? así tres bloques porque acá va el repetidor y aquí es uno hacia el costado y uno hacia abajo del medio uno hacia el costado y uno hacia abajo del medio que es este que esto después va bien preparadito ¿vale? esto después se hace con estos bloques de aquí es más lo puedo hacer si quiero ahora piki piki y quito el de abajo y ahora eeeeh voy hacia el costado y para adentro o hacia el costado y para adentro en plan como ahí y aquí va la antrocha probamos antrocha señal 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 repite señal 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 ahora necesito otro reston repito ahora hacemos otro rapidito que repite ahora eran tres antrochas de preston eeeeh uno de cuarzo el cuarzo lo tengo aquí eeeeh voy a sacar esto para allí saco uno de cuarzo bueno tres antrochas de reston y toda piedra no haré musca piedra marénica un dos tres perfecto esto aquí ponemos los pies de piedra eeeh tres de antrocha de reston y el cuarzo tenemos otro reston repita y otro botón necesito otro botón pero urgente necesito otro botón por lo tantí ponemos esto aquí esto es así ponemos esto por esto los repetidores los voy a utilizar para llevar la señal de reston todo por arriba y hacerlo llegar a la puerta norte vale y que se activen las dos puertas al mismo tiempo fin fin que está pasando porque ahora se está alimentando por dos no por uno por lo tanto cada botón tiene que alimentar la misma sin duda cada botón tiene que alimentar la misma sin duda resta claro porque si yo tengo esta bueno en realidad está todo demás está todo demás porque lo que puedo hacer aquí simplemente es que esto me jode esta conexión de aquí me jode a mi pero lo que puedo hacer aquí es poner esto aquí vale abrir esto después tengo que plantear todo esto del otro lado y ahí si no quiero margar el estroquito pongo una señal que vas hacia el otro lado esta señal que vas el otro lado esto bueno esto no lo necesito en realidad no necesito nada aquí ni esto ni esto vale simplemente pongo esto aquí pongo preston 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 no 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 esto no esto no esto no esto no damela 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 presto damela presto damela presto 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 ¡Problema! Esto tiene que ver casi el tostado. Esto está tomando más tiempo de defensa. Que no se note, que no se den cuenta de que esto esta tomando mucho mas tiempo del que pensé que tomando mucho mas presson tambien Y es que este mecanismo tiene, uno no se da cuenta, pero detras de una pequeña puerta hay un mundo Tienes un problema Esto lo voy a quitar, porque si no va a ser corriente continua constante Voy a poner esto, voy a poner esto Bueno El de aquel lado quedo otra vez Tengo que poner un repetidor en alguna parte que va a ser esto Bueno 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 Bueno